Nacer hombres de Adela Zamulio. ¿Cuánto trabajo ya pasa por corregir la torpeza de su esposo y en la casa? Permitidme que me asombre. Tan inepto como Fatuo, sigue enciendo la cabeza, porque es hombre. Si algunos versos se escribe, de algunos de esos versos son que ella solo los suscribe. Permitidme que me asombre. Si ese alguno de esos es poeta, ¿por qué tal su posición? Porque es hombre. Una mujer superior en elecciones no vota. Vote el pillo peor, permitidme que me asombre. Con tal de que aprenda a firmar, puede dar su voto. Permitidme que me asombre. Porque es hombre. Adela Zamulio nació el 11 de octubre de 1854 en Cochabamba, Bolivia, y falleció el 2 de junio en 1928 en esta misma ciudad. Fue una distinguida escritora que se dio a conocer por su participación principal en el movimiento feminista boliviano. Zamulio se destacó tanto en la narrativa como en la poesía con la misma intensidad. Es considerada precursora del pensamiento feminista. Luchó para que la mujer pueda sufragar en las elecciones. Entre sus obras, su novela íntimas, el poema Cuobadis, su poema cumbre, nacer hombres. Jaime Sainz nació en 1921 en La Paz y falleció en 1968 en la misma ciudad. Es uno de los poetas más destacados de Bolivia. Su poesía va a la pal en la exploración del espíritu humano. Este ilustre hombre de letras, representante del surrealismo boliviano, se destacó también en la novela del ensayo y el teatro. Su novela, Felipe Delgado, Imágenes Paseñas. La noche, los cuartos, la piedra y imán. El poema más destacado es En lo alto de la ciudad oscura. La noche en una calle bajo la lluvia en lo alto de la ciudad oscura. Con el ruido a lo lejos, es seguro que suspira. Yo suspiraré, tomados de las manos, por un gran tiempo en el interior de la arboleda. Sus ojos claros al pasar un cometa, su cara llegada del mal, sus ojos en el cielo, mi voz dentro de su voz. Su boca en forma de manzana, su cabello en forma de sueño, una mirada nunca vista en cada pupila. Sus pestañas en forma de luz, un torrente de fuego. Todo será mío, dando volteretas de alegría. Me cortaré una mano por cada suspiro suyo. Me sacaré un ojo por cada somorriza suya. Me moriré una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, mil veces, hasta morir en sus labios. Ricardo Jaimes Freire. Nació el 12 de mayo de 1868 en Tacna y falleció en Buenos Aires el 8 de noviembre de 1933. Funda con Rubén Darío la revista de América. Es llamado Príncipe de los Poetas Bolivianos. Entre sus obras se destacan Lo Fugaz, Castalia Bárbara, Los Sueños Son Vida. Lo Fugaz. La rosa temblorosa se desprendía del tallo y lo arrastraba la brisa sobre las aguas turbias del pantano. Una onda fugitiva le abrió su seno amargo y estrechando a la rosa temblorosa la deshizo entre sus brazos. Frank Stamayo, poeta y político boliviano. Nació en La Paz en 1879 y muere en 1956. Durante su niñez y juventud pasó varias temporadas en Francia y en el Reino Unido. Se graduó como abogado en la Universidad de San Andrés. Fundó y dirigió el Partido Radical. Fue diputado y ministro. Durante la Guerra del Chaco fue elegido presidente de la República. No llegó a tomar posesión a causa del golpe militar. En su labor poética, Tamayo se destaca como espléndido versificador y modernista. Dotado de extraordinario talento. Su poesía con su vocabulario de finos matices. Llena de símbolos y hermética. Como la personalidad del indígena del altiplano. Autor de las tragedias líricas de la Prometeida. De la creación de la pedagogía nacional. Entre sus poemas más destacados tenemos Claribel. En la desolada tarde, Claribel. Al claror de un sol que no arde, Claribel. Me vuelve el amante al arde, Claribel. Aunque todo dice estar de Claribel. Lleva en sus alas el viento, Claribel. Tu nombre un lamento, Claribel. Y en vano mis ansias siento volar tras aquel consento, Claribel. Voz con que pía la ausencia, Claribel. Saudad de canora ausencia, Claribel. Añoranza transparencia que la ausencia hace presencia, Claribel. Más profundo y albomonte, Claribel. Es posible que tramonte, Claribel. Tras el húmedo horizonte y que la nieve remonte, Claribel. Estudiantes, muchísimas gracias por permitirme entrar en sus casas, darles a conocer un poco de la historia, de la gran riqueza de nuestra producción literaria. Y gracias porque han podido conocer un poco más sobre la historia, sobre la producción de nuestros grandes escritores nacionales. Jóvenes, lo que les he dado son en cucharillita. Ahora les toca a ustedes cultivar más, conocer más la historia de nuestra historia boliviana, a través de las obras, de las novelas, de los poemas, para conocer la gran riqueza de nuestra producción literaria. Les deseo mucho éxito, de todo corazón. Los quiero mucho. Salgan adelante. No se queden ahí. Vamos, que ustedes pueden. Estén donde estén. Cuídense. Les deseo todo lo mejor del mundo. Los quiero mucho. Un abrazo grande y un beso. Gracias. Hasta luego.